No, yo no he visto a nadie Pues perfecto ¿Ha visto el mapa? Justo militar, eh Míralo, míralo Todavía he mirado el mapa No, pues vas a ver que se cierre militar Estoy convencido de que no se cierre militar Y no he mirado todavía el mapa Pues ya me ha mentido, supongo que la vas a privar Cuando lo veas Ya sabía yo que no se cerraron militar Son cuatro Quiero, no tengo Quiero que no me cabe, eh Pues así, eh Ya sabía yo que no se cerraron ¿Cuál soy yo? ¿1 o 2? Ese, el 2 Sí, porque el 1 se está moviendo Qué guay ese juego, ¿eh, Jesús? Sí, el 2 ¿Eh? Pero está muy, muy, muy chulo Ah, y tienes que ir encontrándolo Pues está muy chulo, ¿eh? Colegio, hemos pasado los dos de verdad, ¿eh? Hay que irse, ¿eh? No tengo curas Sí, 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 no tengo curas Pues vamos y paramos en... No vamos a poder parar ¿Quieres por 6 o punto rojo? Por 6 Tengo un... Yo también ¿Por qué puente? ¿Por este o por este? Mejor por este, ¿no? Tú quieras ir, por ese Por ese no va a haber control seguro, vamos No, hay ninguno Me voy yendo, Jesús Venga, hasta luego Pero tú tienes fugir, ¿no? Sí Se... ¿Te acuerdas cuando te dije que tenía buggy? Sí Pero antes de volcarlo No me jodas, tío O sea, algo por el camino, ¿no? ¿No has visto nada por el camino? Eh... Es que me he ido por mitad de... Ah Voy a por otro Si no ¿Tienes? No, no Si no Si no No, no Right No No ¿Le da a parar nosotros en el puente, no? No 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 ¡Vamos! Una bajadita rápida, ¿no? Un segundo. ¡Listo! Algo por lo menos para combatir, que es que no tengo ni para un combate. Sí, tenéis buque ahí, te lo he dejado. ¿Dónde vamos? Aquí. ¿Vamos por puente o rodeamos? Por aquí. Algo así. Vale, el bug está bastante chulo, es la nueva. ¿Buena? Puente va a haber control, Jesús. No. Lo vamos a hacer nosotros. No, no va a venir nadie, el avión ha ido por la izquierda del mapa. No. Coche delante. He volcado. Ya, no. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Estoy perdido. No. No, no. 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 oh oh tenemos un coche a 5 metros delante de mí lo veo me estrello, tío a los dos de la carretera, ¿no? sí falta la gaseñera, hay gente, ¿eh? con una mini en la roca con una bala aguanta calla, calla, ahora a cinco balas de la muerte aguanta aquí las cinco balas de la muerte cinco balas en el cargador, joder, Carlos joder venga tus patilos de la carretera venga suerte pues te digo una cosa el que me ha tirado a mí las daba, ¿eh? ya, pero yo les he dejado una bala al coste me lo han regalado igual que los de la carretera eran malillos que van a tener poco luz seguro sueños no, no, no no, 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 al revés, ¿eh? los buenos eran los del coche ¿sí? lo que pasa es que te los he dejado a, ¿sabes? a nata montada not bad not bad aquí hay una mochila del tres si no tienes debería el tipo de que les tienen muchas veces me da el pronto y lo intento, ¿eh? pero después se me pasa ¿va? ¿nos vamos? voy a ver eh, un momento hazlo en la lote allá dos veces, tío vamos tienes loot y ti pero en venas, ¿eh? no, que ya que estábamos aquí digo que en full te llevo esperando un rato desde que tú has llegado te estás esperando Jesús esto es partida y dale esto, esto aquí es partida no mejor todavía ¿tú conoces la cordillera carranquera? ¿ahí? mira, ese coche de la derecha es de Spawn, ¿a que sí? ¿cuál? el que está de lado no lo sé no lo veo oh, un crane eh, MK14 au groza esto ya está loteadísimo di, di, di eh AWM pero vinta esto está loteadísimo ¿vamos? sí, viene un coche hay un coche arriba, ¿no? sí la casetilla creo es de que he disparado tío dos paracas que ha ido aquí en la casa a destacarlo dos paracas a tu casa a tu casa, chaval eh, chaval ya ha parecido buena idea cae en el campón y ha muerto lleva una nos está disparando por varios sitios sí, sí el de la casa primero el de la casa está aquí tumbado cubreme, Carlos cubreme, Amarillo me estás cubriendo Amarillo, perro hola puedes, puedes, puedes hola lo que me acabas de hacer te estaba cubriendo le he dado en cuanto salía lo has hecho perfecto lo has hecho perfecto rápido, rápido oh, no, no te han visto no te han visto menos mal, tú nos va a atropellar con el coche no, no se va se va lo que me acaba de hacer chaval todo mochas, eh ese tío ese tío tenía que ser cheto no ha lugar a que sea otra cosa no puede ser sí, lo voy a lo de me ha dejado sin chaleco sin casco no, no ahora lo vamos a ver después en el bar hostia, el coche se ha ido no, no, quédate quédate en la cordillera la cordillera está bien eh, otro crey au eh, me cae 14 ¿qué hay? eh, groza a mí ¿por qué? porque he pedido bueno, pati pati no, no, no qué broma venga, dale porque voy del 7 pues sí, sí, sí yo la groza en verdad no la quería pero que me ha hecho gracia porque hemos dicho au, es mega 14 no, porque he pensado en el cuando hemos pedido antes ah, está llegando te iba a recoger estaba pensando en lo que he pedido antes que era lo mismo eh, me quedo tú, que ni pedías tú me quedo con el me quedo yo con el casco para ti el chaleco si quieres, vale compartimos ah, venga perfecto yo que llevo cerrado me pongo el casco, vale hay palo, culata que he dejado ahí, vale tengo, tengo tengo ah, no, palo no tengo estoy casi seguro de que el tío que me ha matado que le has matado tú eras cheto, eh no lo sé, tío yo le el nota no sabía moverse desde luego estoy casi seguro lo he reventado le he metido mocha después le he metido dos palitas o una bala y después la granada creo, ¿no? ¿crees? no, no, vamos pero no vamos a ir tío no debiéramos ir Carlos vale, vale vamos a vamos a ordenarlo ¿vale? queda mucha gente viva vamos a ver dónde están y yo los dais han ido en vez de darnos cuando estábamos disparándonos, tío cuando tú me has tirado un humo a darme re en la casetilla esta había un coche y había un tío y ha cogido el coche y creía que me iba a atropellar no, no el nota se ha ido corriendo o sea, imagínate lo malos que eran que han dicho yo no, no, no no, no que está tumbado no es que le dé repuesto al tipo y me meto en full auto nada, no se ha abierto la cuenta yo creo oye, el que no hemos loteado era el que vine en el aire amigo del cheto pues no pero vamos yo es que estoy full yo no he hecho el chaleco 3 por lo demás vamos me faltan granadas quiero decir podría tener más granadas pero voy voy de puta madre y una torta el coche y se ha movido el coche yo tengo 3 te puedo dar una si quieres está cerrando tengo una de cada quiero decir que tampoco es que vaya mal coche por allí se para ¿qué hacen? ¿qué hacen? se quedaron quietos ¿dónde? ahí ahí justo marcado en 100 vale, hay que irse un momento corre ¿estás a una? no tengo tira las da otra hay que irse vamos en dos coches como quiera está complicado, ¿eh, Carlos? ahí hay gente se está pegando el nota ese que hemos visto se está pegando con gente a la izquierda lo quitamos de en medio en la casetilla uno, ¿eh? nota lejos del coche que hay que irse pronto a la derecha, tío uno en la casetilla otro en el campo aún, creo sí cuidado, detrás del árbol Carlos eso es cuidado, cuidado sin arriesgar sin arriesgar si te las dan te vienes para atrás es fase 4 va a picar, ¿eh, Carlos? qué malo soy, tío venga, vámonos vámonos, Jesús cúrate en el coche no, no no tengo venda cómete el kit corre, corre dale va a dar un kill no, no pasa nada venga, no pasa nada estamos ahí dale, dale, dale mete tenzo y ya está no ¿qué haces, tío? ¿tienes venda? ¿o no tenemos un kill? sí tengo, tengo kill y venda ¿y kill cuántos tienes? me queda uno, tío cinco no te preocupes te dejo aquí dos y te dejo soltar y te dejo cuatro vendas perfecto cuatro vendas, perfecto el que nos estaba disparando desde amarillo aproximadamente ten cuidado yo ya sin coche, eh, Carlos como tú digas cúbrete de ese y ya iría sin coche está en el filo, ¿no? vámonos con la R en la mano, eh que tiene que haber gente fuera entrando te digo una cosa hemos hecho bien en limpiar, eh ahora toda esta zona es nuestra eso pasa un coche para arriba, eh ten cuidado escuche bien ahora hay una casetilla aquí cuidado sí, ahí está el coche el coche está ahí ¿dónde? ahí vaya moncha me ha dado todo para ti yo estoy full yo quiero chaleco ¿hay chaleco? voy a coger voy a coger voy a coger perdón me he quedado pillado si no vas a coger lo de abajo lo cojo y me fullbusté deja pasar hay que irse intentando coger venda porque no me cabe nada que tengo, tío por tanto, ¿no? ah, tengo vale, esto es yo seguiría subiendo, Jesús métete un poquito en zona gente por allí pasa, pasa de él vente por aquí, anda por el otro lo mejor sí, porque teníamos gente por detrás ¿qué demonios hacen? ¿qué demonios hacen? que no sé dónde estaba antes han debido rodear fuerte vale, los veo están bordeando por el filo por allí sí, los veo espérate, espérate en ese árbol vámonos, Carlos por donde ibas tú vamos, vamos pasa a él no se va a mover de ahí no, no, no Carlos, por ahí no ¿otra vez para atrás? sí, sí, sí ese ya no se mueve de ahí no tiene la posilla por aquí espero que está wow, wow, wow lo has matado lo has matado, creo Carlos, vente lo has matado pero espera, espera, Jesús que tenemos gente ahí en el garaje mío allá, allá, allá pero es que por ahí hay varios por tu amarillo hay varios sí, sí, sí no, amarillo está muerto lo han matado sí, sí, sí pero que hay otro más que me han disparado desde ahí sí, sí, lo está roteando lo estoy viendo lleva una cuidado, Carlos, adelante ¿dónde? por aquí delante tienen que salir del campón ese hay un crío de la izquierda, ¿vale? ¿te quieres pegar el casco? está en el campón está en el campón queda el que viene de amarillo y el del campón déjame el cháleco, por fin rápido, el de amarillo, Carlos rápido pasa de esos este tío está solo, ¿vale? y enfadado nada, vamos a tener que mirar los de, no sé vamos a limpiar, vamos a limpiar dale, 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 dale por ahí papi dime, dime está ese árbol muerto, vamos, vamos las casas corre las casas no he cogido el casco, tío da igual, da igual, da igual corre las casas, corre da igual venga, llena esto de granada vamos no tengo nada madre mía, tú ahí, 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 ahí wow, wow estoy, estoy estoy safe no puedo, Carlos está en ese árbol jesus y hay uno ahí, ahí hay uno aquí, aquí, aquí se acerca acá acá no